Entre las múltiples aplicaciones de los sistemas aéreos no tripulados, una de las más relevantes es el transporte de órganos humanos. En este sentido, las empresas Mission Go y Nevada Donor Network han realizado dos vuelos de prueba exitosos. El primero de ellos ha sido el vuelo de entrega de órganos más largo de la historia de los drones. Transportó un riñón para entregarlo en una pequeña ciudad en el desierto de Las Vegas, superando la distancia de otro vuelo realizado en abril de 2019. El segundo transportó córneas de investigación desde el Hospital Souther Hill hasta el Hospital de Las Vegas Dignity Health. Esto es importante porque actualmente la mayoría de los órganos donados en Las Vegas deben enviarse a receptores en otros estados debido a los limitados programas de trasplante locales, pero el segundo vuelo abre la posibilidad a que en el futuro se realicen transportes de órganos dentro de la región. Estos vuelos demuestran que los vehículos aéreos no tripulados son un medio de transporte fiable que puede salvar vidas, ya que los drones son seguros tanto para la carga útil como para las personas en el suelo, explica el presidente de Mission Go, Anthony Pucciarella. Mission Go continuará a finales de este año y durante el 2021 más pruebas de vuelo por todo el país.